Padre de gracia, de reyes rey, aún en tinieblas cantaré, cantaré. Ahora de la tumba me libertó, libre de mi pecado en la voz, libre de mis cadenas rompió y vivo estoy. Canta así, oh alma mía, gran Salvador, por siempre reina. Canta así, oh alma mía y bendice al Señor, al Señor. ¡Al Señor! ¡Al Señor! ¡Al Señor! Inensurable, profundo es, este amor que me buscó y rescató. Ahora de la tumba me libertó, libre de mi pecado en la voz, libre de mis cadenas rompió y vivo estoy. Canta así, oh alma mía, gran Salvador, por siempre reina. Canta así, oh alma mía y bendice al Señor, al Señor. Cantaré a tu gracia y bondad Señor, te amaré por siempre Dios, siempre Dios. Cantaré a tu gracia y bondad Señor, te amaré por siempre Dios, siempre Dios. Canta así, oh alma mía, gran Salvador, por siempre reina. Canta así, oh alma mía y bendice al Señor. Canta así, oh alma mía, bendice al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor. Canta así, oh alma mía y bendice al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor. La gracia es todo Jesús. La gracia vive porque Él vive, funciona porque Él funciona, e importa porque Él importa. Ser salvo por gracia es ser salvado por Él, no por una idea, regla o mendrecida de una iglesia, sino por Jesús mismo, que llevará al cielo a todo aquel que le acepte, aunque sea asintiendo con su cabeza. No será, te advierto, como respuesta a un chasquido de los dedos, un cántico religioso o un apretón de mano secreto. La gracia no será orquestada, es como Jesús mismo, incontenible, indomable, como un descenso en kayak por aguas bravas que es emocionante y da miedo y gozo a la vez. La gracia no es meramente una aplicación que se adquiere, es una aventura que se vive. Como de costumbre, hoy yo comencé, lleno de tareas y muchas cosas por hacer. Su otro día y su rutina debe ser mejor que el de ayer, me encontré con Cristo y me detuve a ver. Y con poder me dijo, por gracia yo te liberté. De pronto mientras escuchaba, un gran estruendo se oyó, la gran famuera estaba frente a mí, y a Cristo oí decir. Amistad caballos, la senda hay que trazar, pues la gracia de Dios nos lleva más allá. Algo glorioso allí nos llevará el Señor, no hay igual, esto es vida, es la gran aventura. La vida espera, hay que cabalgar, y la religión sin vida, en el polvo hay que dejar. Hoy veremos nuestros horizontes, que nadie aún exploró, fue para eso que Dios nos creó. Amistad caballos, la senda hay que trazar, pues la gracia de Dios nos lleva más allá. Algo glorioso allí nos llevará el Señor, no hay igual, esto es vida, es la gran aventura. Mira al futuro, montes hay que cruzar, valles profundos sonar, valles sonar, aún así disfruta de la gran aventura, que jamás ha visto el corazón. Amistad caballos, los sueños más osados, Dios nos cumplirá en su amor. Amistad caballos, ya listos están, amistad caballos, la senda hay que trazar, pues la gracia de Dios nos lleva más allá. Amistad caballos, ya listos están, amistad caballos, la senda hay que trazar, pues la gracia de Dios nos llevará el Señor, no hay igual, esto es vida. Amistad caballos, la senda hay que trazar, pues la gracia de Dios nos lleva más allá. Amistad caballos, ya listos están, amistad caballos, los sueños más osados, bien, esto es la gran aventura, es la gran aventura. Es la gran aventura, es la gran aventura. El amor de un padre por su hijo es asombroso Es capaz de hacer cosas impensables Sin importar muchas veces si recibe lo mismo a cambio ¿Cuánto más el amor inagotable de nuestro Padre Celestial por nosotros? A pesar de lo que somos, de lo que hacemos y pensamos, nunca cambia Es más, se renueva cada día para brindarnos nuevas oportunidades Sin importar qué tan lejos te sientas de Él o qué tan profundo hayas caído Dios te dice, no te desampararé ni te dejaré Si eres honesto, sabrás que posiblemente te has apartado de Él Pero Dios busca una reconciliación contigo La reconciliación desenreda lo enredado Invierte la rebelión Vuelve a encender la pasión que se ha enfriado La reconciliación toca el hombro del extraviado Y lo pone camino hacia el hogar El camino a la cruz nos dice exactamente Hasta dónde va a llegar Dios para hacernos volver Él no se ha olvidado de ti Ya que ha prometido no abandonarte jamás Aún si tus padres lo hicieran Dios te recogerá en sus brazos de amor Nos ama con amor eterno Y espera que este día tomemos la decisión de volvernos de todo corazón Puede que estés pasando por tormentas o desiertos Pero ahí está Dios contigo Dándote el aliento que necesitas Y la protección que necesitas Puedes confiar en eso Nuestro Padre no abandona a sus hijos Sumergida en la vergüenza Por mi iniquidad Me llamaste por mi nombre La oscuridad Cuando el miedo me rodeó Escuchaste mi clamor Me rescataste oh Señor Me levantó Me levantó Tan solo en tu amor Me levantó Me levantó Me levantó Me levantó Tan solo tu amor Me levantó Me levantó Me levantó Me levantó Me has llevado a la roca que en lo alto está Tu gracia Tu gracia me llevó tan lejos Tan solo tu amor Tan solo tu amor me levantó 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 Suerte es más profundo que el profundo mar Das a mi vida una esperanza Tu amor fallará Nada es más grande Nada es más fuerte Es más profundo que el profundo mar Das a mi vida una esperanza Tu amor fallará Es grande, profundo Tu amor jamás me fallará Es grande, profundo Tu amor jamás me fallará Es grande, profundo Tu amor jamás me fallará Es grande, profundo Tu amor, tu amor Tan solo tu amor me levantó Tan solo tu amor me levantó Tan solo tu amor me levantó La historia tiene un único evento principal La línea de tiempo de la humanidad está llena de momentos significativos La primera chispa de la primera piedra Del balanceo de la primera rueda al tratamiento de la primera herida ¿Quién se atreve a minimizar estos eventos? Pero no podemos atrever a la iglesia de la iglesia? Pero no podemos atrevernos a compararlos con la cruz La historia tiene un único evento principal La escritura tiene un solo evento principal Otros importan, pero solo uno es esencial La historia de Jericó puede impactarte Pero la caída de sus muros no te pueden redimir Moisés podría darte dirección en el desierto Pero no podría darte solución para tu pecado David derrotando a Goliat puede reducir tu timidez Pero solo la cruz te puede preparar para la eternidad La escritura tiene un solo evento principal Incluso en la vida de Jesús solo hay un evento principal Porque si no hay cruz de Cristo Entonces no hay verdad de Cristo Y cuando se trata de tu vida, lo mismo es cierto Quitar la cruz es quitar el pasador de la bisagra De la puerta de la esperanza La puerta de tu esperanza Porque si no hay cruz, no hay sacrificio por el pecado Si no hay sacrificio por el pecado ¿Cómo te enfrentarás a Dios sin pecado? ¿Vas a limpiar tu propio pecado? Y si no hay cruz de Cristo, no hay resurrección de Cristo Si no hay resurrección de Cristo ¿Cómo vas a vivir de nuevo? ¿Vas a dar la espalda a tu propia tumba? El perdón del pecado, la liberación de la muerte Esto es lo que proclama la cruz Así que no nos equivoquemos La cruz no es un evento de la historia Es el evento de la historia Hay un abismo entre nosotros Y es alto el monte para escalar En mi angustia miré al cielo Su nombre pude pronunciar Allí la noche Allí la noche Su amor tan grande Entró en mi alma Allí la fuente Fue consumado El fin fue escrito Cristo Dios de los siglos Dios de los siglos Dios de los siglos Para cargar Con mi maldad La cruz ha hablado Fui perdonado Fui perdonado Que Suyo soy Me dijo el Rey Por siempre es justo, pues me ha salvado, Cristo mi esperanza es. Aleluya, gloria al que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. En su nombre hay poder, salvación en el ayer, Cristo mi esperanza es. Aleluya, gloria al que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. En su nombre hay poder, salvación en el ayer, Cristo mi esperanza es. Llegó el día, lo prometido, su cuerpo inerte resucitó. Llegó el día, lo prometido, su cuerpo inerte resucitó. Llegó el día, lo prometido, su cuerpo inerte resucitó. Llegó el día, lo prometido, su cuerpo inerte resucitó. Llegó el día, lo prometido, su cuerpo inerte resucitó. Llegó el día, lo prometido, su cuerpo inerte resucitó. Llegó el día, lo prometido, su cuerpo inerte resucitó. Llegó el día, lo prometido, seis probation... Llegó el día, lo prometido, su cuerpo inerte resucitó. El amor de Dios Nunca desaparecerá ¿Cómo Dios tiene un amor como este? Nadie tiene un amor infalible Ninguna persona puede amar de forma perfecta ¿Quién es razón? Nadie puede hacerlo Pero Dios no es una persona A diferencia de nuestro amor El suyo nunca termina Su amor es completamente diferente al nuestro El amor de Dios le nace de adentro No depende de lo que vea en nosotros Es un amor sin causa y espontáneo El amor de Dios no depende de tu amor La cantidad de tu amor No hace que el suyo aumente Tu falta de amor No hace que disminuya Tu bondad No eleva su amor Ni tu debilidad lo diluye Dios te ama Simplemente porque así lo ha decidido Te ama cuando no te sientes Digno de que te amen Te ama cuando nadie más lo hace Nuestro trabajo es permanecer en nuestro sitio Cuanto más cerca estemos a Jesús Mejor fluirá su amor en nosotros Si mi fe desfalleció Y mis problemas grandes son Elevaré una canción Espero en el Señor Su paz aleja mi temor Y mis tormentas el calor Tan asombroso es su amor Espero en el Señor Si yo espero en el Señor Fluye como un río Ya veo un camino Corre libre no se detendrá Mi alma nunca olvide Que soy suyo siempre En el puedo confiar Su amor es más y más Y más y más Y más y más Más y más Y más y más Grande su fidelidad Sé que nunca cambiará Mi alma hoy proclamará Espero en el Señor Yo espero en el Señor Yo espero en el Señor Tú llen como un río Y abre un camino Corre libre no se detendrá Mi alma nunca olvide Que soy suyo siempre En el puedo confiar Su amor es más y más Y más y más Y más Más y más Y más Y más En mis miedos y En mi indignidad Él conmigo está Un camino hará Toda mi maldad Perdonada fue Mi voz alzaré Y me alabaré En mis miedos y En mi indignidad Él conmigo está Tu camino hará Toda mi maldad Perdonada fue Mi voz alzaré Y me alabaré Fluye como un río Y abre un camino Corre libre no se detendrá Mi alma nunca olvide Que soy suyo siempre En el puedo confiar Su amor es más y más Más y más Más y más Más y más En el puedo confiar Más y más Se me infielen Que soy yo siempre Que soy yo siempre Más y más Más y más Más y más Aleluya, gloria al que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. En su nombre hay poder, salvación en el ayer. Cristo mi esperanza es. Aleluya, gloria al que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. En su nombre hay poder, salvación en el ayer. Cristo mi esperanza es. Cristo mi esperanza es. Cristo mi esperanza es.